Si quieres emoción, SEMA la tiene. Si quieres aventura, SEMA la tiene. Si quieres ternura, SEMA la tiene. En fin, Almacenes SEMA tiene de todo para ti en Reyes, porque hay Reyes para grandes y pequeños. Amiguito, dile a papi y a mami que tus Reyes sean de Almacenes SEMA, porque aquí se compra con nada. Entonces, vamos a jugar. Almacenes SEMA, Avenida Duarte 156.